Quiero Que no exista más el frío Si estoy solo y sin abrigo Es difícil caminar Quiero No perder a mis amigos Llevarlo siempre conmigo No perderme en el camino Quiero Que no maten a mis sueños No perderlos con el tiempo Pues a volver a soñar Quiero Que la noche no se caiga Que un azul no tenga ganas De venir a molestar Siento en el pecho Muy adentro Que estoy vivo y solo quiero Lo que tengo y nada más Tantas cosas que ya no entiendo Pozos en el medio No puedo saltar Dale Que estás perdiendo el tiempo Buscando los lamentos En donde ya no están Quiero Quiero Salvar esa sonrisa Reírme de la vida Y de lo que vendrá Siempre el motor para adelante Me harté como estandarte Y salir a pelear Quiero No bajarme de este vuelo Que me hace sentir bien lleno Que me hace ver más allá Y ellos Que se maten entre ellos El poder no es lo que quiero Mucho menos negociar Y tantas cosas que ya no entiendo Pozos en el medio No puedo saltar Dale Que estás perdiendo el tiempo Buscando los lamentos En donde ya no están Quiero Salvar esa sonrisa Reírme de la vida Y de lo que vendrá Siempre el motor para adelante Me harté como estandarte Y salir a pelear De lo que vendrá Por favor De lo que vendrá De lo que vendrá Si te llaman Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Gracias por ver el video.